A ti nos hablamos de un hermano que estaba en la estrada, hablaba sobre la presencia del Señor. Miren, yo escuché en cierta ocasión que un hombre le preguntaba a otro qué es estar en su presencia, a lo que este dijo no sabría responderte. Pero sí le puedo decir algo, que cuando uno está en su presencia no se quiere marchar de ella. Y miren, en esta tarde creyéndose lo que yo estaba en ese lugar y me estaba gofando. Estaba escuchando este pedazo de cuero que tiene que Dios le bendiga poderosamente. Y yo estaba sintiendo su presencia y no quería que se callasen. Quería que se quiesen cantando alabanzas. Y miren, ¿saben qué? Hay algo que yo creo. Es que nosotros podemos estar regidos por un sistema. Un sistema que nos dicen los tiempos, los modos, muchas veces. Pero de ninguna manera podemos estar siendo gobernados. Te voy a explicar en esta tarde. Mire, dice la palabra de Dios que había una mujer que durante 18 años estuvo atormentada por un espíritu. Y dice la palabra del Señor que uno de esos días Jesús entró en la sinagoga, la vio y la libertó. Pero miren, el principal de la sinagoga, ¿saben qué dijo? Seis días hay para poder sacar, pero no en el día de reposo. Seis días hay para poder sacar, pero no en el día de reposo. Seis días hay para poder sacar, pero no en el día de reposo. Miren, si Jesús hubiera buscado otro día, se hubiera librado de recibir la comunicación, de discutir. Pero miren, hay algo de lo que Jesús nos daba de impuesto. De que una de sus hijas no estuviera ni un segundo, ni una hora, ni un día más padeciendo. Por eso Jesús, por eso el Espíritu Santo está por encima de todo su israelí. Porque Dios no va a permitir que tú te vayas de este lugar, se ha venido con un problema. Si en esta carne necesita sentir su presencia, si en esta carne necesita que el Espíritu Santo te restaure el credo de parte de Dios. Porque el Espíritu Santo va a permitir que salga a hacer este lugar. Pero miren, yo quiero hacer algo de parte de Dios. Con su permiso. Yo quiero que esté colocando otra vez la alabanza. Quiero apagar la luz unos minutos. Yo quiero estar otra vez en ese ambiente. Porque yo sé que el Espíritu Santo nos va a decir, estamos unos minutos más. Pasa por aquí el cielo de Dios. Y que ya Él haga como quiera. Pero miren, yo sé que el día de estar unos minutos más orando y buscando a la luz de la Señor. Yo quiero que el cono, por favor. Aleluya, entorno a la alabanza. Aleluya, apagar la luz.